La empresa Gas Natural Fenosa se encuentra realizando trabajos de instalación de medidores en las inmediaciones de las colonias Australia y Nueva Jerusalén. Esta situación molesta a algunos vecinos por el cierre de las calles o la obstrucción de las mismas con la maquinaria. Pues mira, siempre se van cerrando las calles y a veces dejan las aberturas destapadas y a veces el camión pasa por aquí, pero hace una inconveniencia por el estado por allá. Y aquí a veces está la gente esperando el camión y se le hace tarde en sus trabajos. Todo el polvo de la tierra que están generando, a veces mete las casas y hay gente. Bueno, yo tengo alergias y a veces me da mucha alergia y me sale mucho. Sí, a veces las dejan abiertas o las tapan, pero como puedes ver allá están un poco, bueno, no las tapan bien. Solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Saltillo para que se verifique cuando los trabajos terminen que las zanjas sean cubiertas. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Diego Obregón.